Y yo me encuentro con dos de sus alumnas, ambas del tercero A, esta es la especialidad de científico humanista, ¿no? Sí. Sí, bueno, ella es Emily Melo y también con Paulina Burgos, ambas del tercero A, muy buenas tardes, chicas, muchas gracias. Buenas tardes. Por venir acá, fue como a coro, de nuevo. Una, dos, tres, ya. No, oye, qué bueno que estén acá, muchas gracias. Gracias por invitarnos igual. Sí, no, no hay problema. Ustedes vienen a comentarnos parte de lo que serán 50 años del aniversario del liceo, ¿no? Coméntenos parte de eso, son 50 años, ¿qué sienten ustedes al saber de la data que tiene su establecimiento? Bueno, principalmente una trayectoria, trayectoria, perdón, larga para la institución y todos sabemos, o al menos la mayoría sabe de que comenzó como un liceo de monjas y al principio solo era para mujeres. Se impartían enfermería, vestuario y creo que... Enfermería, como un tipo de enfermería, sí. Sí, pero más ambiental por el lado de los adultos mayores. Igual siempre relacionado con el museo, ¿no? Sí, cuidado, a la sociedad en sí. ¿Cómo va cambiando esto? Ustedes conocen parte de lo que es la historia, parte de cómo comienza a transformarse en lo que es el liceo actualmente, ¿no? Sí, un poco sí. Al principio estaba al mando de las monjitas holandesas, por algo el nombre. Ah, holandesas. Sí, era igual el gobierno holandés igual dio una parte para construir el liceo y la otra parte la dio el gobierno de Chile. Bueno, al principio era... netamente las monjitas se preocupaban del sostenimiento del liceo, pero en un tiempo después se pasó a manos de la municipalidad. Ambas yanquihuanas, ¿verdad? No, ninguna no. ¿De dónde eres tú? Soy porteña, de Valparaíso. De Valparaíso, pero vives acá en yanquihué. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Unos ocho años. ¿Y tú? De Los Ángeles. ¿Octava región? Sí. Ah, y te viniste acá a yanquihué, bueno, con tu familia, me imagino, ¿hace cuánto tiempo? Hace cinco años. Ya. O seis, por ahí. Oye, ¿por qué decidieron irse al liceo Holanda? Yo la verdad es que quería seguir estudiando para la enseñanza superior, que es el tema de universidad. Ah, claro. Y para las carreras que yo necesitaba, necesitaba tener científico humanista. Y yo siempre he sabido que mi lado es la humanidad, así que nada más que decir. Oye, ¿y tú, Paulina, algún motivo en particular? ¿Tuviste otras opciones de irte a otros liceos, por ejemplo? ¿Por qué decidiste por el liceo Holanda? No, pero igual por el tema de estudios, para continuar así, más que nada. ¿Sí? Sí. Oye, ambas son humanistas. Sí. O sea, bueno, ambas están en lo que es el científico humanista, ¿cierto, de esta torre? Porque siempre se destaca el liceo politécnico Holanda por lo que son sus carreras, ¿cierto? Y cómo eso beneficia a los alumnos. ¿Cómo creen ustedes que los beneficia desde su perspectiva, desde lo que es la enseñanza científico humanista? La parte científico humanista, la verdad, es que está súper bien estructurada, porque nos hacen mucho tema de PSU y nos hincan en esa parte. Reforzar. Reforzar. Preparar, preparar incluso, para que tengan buenos resultados. En realidad, ahora, nosotros somos tercero medio y estamos haciendo todos los meses PSU, de matemáticas y de lenguaje. Y ahí se van mejorando los resultados a la medida que van avanzando. Se va practicando, cosa que para cuarto tengamos un mejor resultado igual y tengamos idea de cómo es la prueba y todo eso. Oye, aparte de eso, ¿ustedes piensan realizar algún preuniversitario o algo? Sí. O con estas tareas, o depende de cómo les vaya. Igual, tiene un poco, pero sí. ¿Sí? Sí, yo sí pienso ser un preuniversitario. Oye, bueno, no nos desenfoquemos, podemos después irnos por otro lado, ¿no? Sí, me estaba yendo ya a más personas. Pero, ¿hay aniversario del liceo? Son 50 años. Sí, son 50 años. Me imagino que van a haber actividades, va a haber competencia de alianza, ¿no? Sí, la mayoría nos enfocamos más que nada por el lado recreativo, ya que nos interesa mucho el tema del compañerismo y la buena competencia, la zona competencia. ¿A qué se refieren con eso, con el lado recreativo, por ejemplo? Por ejemplo, la zona competencia que generalmente también se le hacía un espacio para la comunidad. Pero ahora nosotros nos enfocamos más que nada para los alumnos, ya que muchas veces, últimamente, está mucho en boga el tema de bullying y cosas así. Y mientras más uno socialice con sus compañeros, más lazos tienen. O menos bullying se haría, por si se conocen, ¿no? Es como... Entonces, más compañerismo igual, incluso, para que participen, se apoyen mutuamente en diferentes cursos, así, en sacar algún proyecto, igual, actividades. Y eso comienza, ¿cuándo? ¿Y día mismo? ¿Cómo son el tema de las actividades, cronogramas, todo ese tipo de cosas? Para empezar, empezamos el lunes. Sí. Ah, el lunes. El lunes, martes y miércoles, en la tarde. Comenzamos con la presentación de los reyes y el tema de los lienzos. ¿Solo reyes? No, solo reyes y reyes. Ah, mira tú. Pero todos somos ganadores, entonces, ya. Esa es la idea, o hay que hacer algo recreativo y para todos. Nos interesa también, más que nada, la parte artística. Nos enfocamos mucho en el tema de los talentos, ya que no todos tenemos capacidad solamente para matemática, para lenguaje. Muchos cantan, bailan, tocan instrumentos. El tema de folclor allá en el liceo es bastante fuerte. Entonces, nos interesaba hacer resaltar eso. Ahora, ¿ustedes participan de algo? ¿Folclor? ¿Baile? La verdad es que no, pero estamos en el centro de alumnos. Ah, ya, ustedes son parte del centro de alumnos. Sí, sí. Oye, ¿cómo se ve desde el centro de alumnos todo esto? ¿Cómo se ve la motivación, el interés por parte de sus compañeros para lo que son estas actividades? La verdad, súper fuerte. ¿A quién no le gustan las alianzas? Todos andan moviéndose con los bailes, con los reyes, las reinas, que todo en general. Buena disposición tienen los chicos. La disposición de los chicos es bastante fuerte. Ahora, Emily, tú, bueno, son ambas del centro de alumnos, ¿verdad? Sí. Emily, vamos a partir contigo. ¿Cómo se va a dividir esto? ¿Por alianzas? ¿Alianzas de curso A y curso B? ¿Es distinto? ¿Cómo va a ser ahí? Explícanos un poco. La verdad es que nuestro método fue bastante arcaico. Fue hacer papelitos con los cursos y empezamos a sacar. Pero es más efectivo siempre. Sí, pero más equitativo también. Lo dividimos en tres alianzas que por el tema de que estamos en el mes de octubre, Halloween, lo dividimos en tres alianzas que son películas de terror. Que es Annabelle, It y Masacre en Texas. Ah, antes hubiese sido Freddy Krueger, Chucky. Sí, sí, sí. Tiene que ser más contemporáneo para conocer un poco más del tema. Oye, ya, las alianzas se dividen por temática de Halloween, ¿no es verdad? Ahora, puntaje que van a tener cada una de las alianzas, ¿cómo van a ser ahí las competencias? ¿Se va a elegir rey y reina al final, me imagino, de todo lo que será la actividad? Sí, sí, se coronan una vez que los puntajes ya se han sacado. Pero ahí también, es que se presentan los reyes y las reinas de cada alianza al inicio, al primer día. Y una vez que ya han pasado todas las actividades, obviamente, ¿quién tiene más puntaje? Y ese gana. ¿Y ustedes de qué alianzas son? La verdad, no podemos tener alianzas porque nosotros sabemos la respuesta. ¿Pero son de tercero de Apo? Sí. Entonces, como tercero... Masacre en Texas. Masacre en Texas. ¿Y tienen que disfrazarse en alguna oportunidad o algo, no? Sí, tienen que disfrazarse. Y ahí tampoco ustedes participan. No, no podemos. Nosotros vamos a impulsar en ese tema para no perjudicarse. No, está más que claro. Además de que en otras ocasiones, sin querer, se ha dado también de que son los ganadores los del Centro de Alumnos. Sí, entonces nosotros completamente ligados. Nos preguntan, obviamente, las típicas preguntas, ¿cuánto puede durar el baile? ¿Cuánto puedo bailar? Y esto y lo otro. Que si puedo cantar lo otro. Pero nada más podemos decir. Paulina, ¿actividades que tienen, aparte de coronaciones, no sé, entre medio, dentro de la semana? ¿El lunes se presentan, por ejemplo? ¿Qué hay el mismo lunes, el martes, miércoles? ¿A qué horario también son el tipo de actividades? Bueno, los horarios de las actividades son el lunes de las 2 a las 4.25, el martes de las 2 a las 4.25 y el miércoles son de las 10 a las 1.15. Ah, bueno, después de feriado, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué tipo de actividades son desde las 2 a las 4.25 y desde las 10 a las 1? Bueno, igual hay actividades deportivas, de conocimiento, recreativas igual. Y eso. Exacto. En ese tema más que nada. Ahora, por ejemplo, en el tema de conocimientos, ¿qué dicen? ¿Qué va a ser como un...? Como onda pasapalabras. Sí, vamos a preguntar. Y nos interesa mucho eso también. Y ortografía también. Motivar a los chicos. Motivar a los chicos y fortalecer el hecho de que... Ahora, ¿cómo va a ser eso? No solo el juego. ¿Cómo va a ser el sistema del pasapalabras y cómo ya lo tienen organizado? Lo tenemos más o menos previsto, pero no podemos decir mucho. No se puede... Detalles. Pero si aquí no sale... No se sabe. Los detalles no salen. No se sabe. Oye, no, nada. Pues nada más que esperar que tengan un bonito aniversario. Los jóvenes también, obviamente, participar de manera muy activa, sobre todo en los bailes y en este tipo de actividades. Nosotros, si pasamos a otro tema, podemos ver que tienen una linda parca, una linda chaqueta. Se entregó hace una semana atrás, ¿no es verdad? Sí, sí. ¿Qué tal? Preciosa. A todo el mundo le encanta vivir. Y súper calientita. Es gruesa. Impermeable. Impermeable. Oye, usted... Claramente se puede mostrar el logo del liceo. Y diseñada 100% por el Centro de Alumbra. Oye, eso es destacable y quiero llegar un poco a eso, ¿no? ¿Cómo fue que pudieron hacer converger tantas ideas a lo mejor y poder hacer una chaqueta que fuese de acorde o que estuviese... que todos estuvieran conformes con ella? Se llevó votación de varios diseños así, mostrándole a los chicos. ¿Qué tipo de diseño había, por ejemplo? Había uno que era gris al inicio, pero eso solo pasó dentro del Centro de Alumnos. Primero que... antes de mostrarlo a los chicos. Era gris completa y tenía un bolsillo que era mordeo. Sí. Y la típica parte del liceo Politecnico la anda, pero eso nosotros dijimos que no, porque se ensucia. Así que buscamos un color más neutro que el negro. A todo el mundo le gusta el negro. Y de ahí estuvimos trabajando en conjunto también con la diseñadora gráfica. Yo estuve hablando con un compañero de segundo A de ustedes, con Jason Andrade, y nos comentaba que tiene bolsillos para teléfono. Sí, la parte de acá también. Oye, pero eso ya es bien personalizado, ¿no? Sí. O bien innovador. Ahí ya me imagino que todos quedaron de acuerdo y conformes a eso. La verdad que tuvo súper buena aceptación desde el inicio de la votación. Y ahora que se entregaron, igual hay cursos que todavía están... Faltan. Faltan todavía aún por el tema de tallas. Claro. Pero se han ido entregando de acuerdo al tiempo estipulado. Y todas están conformes con los resultados y les gusta. Y la usan igual. Ahora, obviamente, se puede agregar un comentario en cuanto a la fecha que se pudo haber entregado esta parca. Muchos dicen, pucha, así ya pasó el invierno. ¿De qué nos va a servir, entre comillas? Pero, ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a eso? ¿Piensan que es tan así, tan negativo? Pucha, así ya pasó el invierno. No, la verdad es que no, porque acá no es 100% verano, ni tampoco primavera, ni otoño. Claro. Entonces, siempre está lloviendo. Ayer lo vimos, claramente. Estaba lloviendo. Estaba lloviendo horrible, entonces... Bueno, y no creo que crezcan más de aquí al otro año como para... No. O puede crecer un poco más, pero... Un poco, un palo a un lado. No, pero, por ejemplo... No son cosas que pasan. Sí, claro. No se pueden evitar. Pero, a lo que voy yo, es que el otro año les puede servir igual, ¿no? Sí. Sin duda van a darle el mismo uso que... Sí, además, hablando de uso, también, una vez que los primeros regalos papá, una cláusula que hay ahí es que si tú te vas del liceo, tienes que entregar la chaqueta. Para que una vez que alguien nuevo llegue, tú le das la chaqueta para que pueda ocuparlo. Sí, como los libros antes. Igual es súper el tema ecológico también, súper amigable con el medio ambiente. Sí. O tú te consideras que es buena iniciativa. Sí. Sí, porque es una ayuda social incluso. Porque hay personas que, por ejemplo, no pueden comprarla y así la estás ayudando igual. Claro. Oye, ¿eso se aprende en el científico humanista todo esto que ustedes me conversan o no? ¿El tema de valores? Claro, justamente. El tema de... Yo creo que es un complemento. Ya sea en la casa como también en el liceo, los profesores son los que mayor... Se va reforzando más que nada. Oye, yo soy los que te entregan los valores. El liceo se destaca por las carreras que tiene, ¿cierto? Pero hablemos del científico humanista, ¿o no? Sí. ¿Y qué tal con el liceo científico humanista? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta de eso? Las charlas. Sí. Las charlas de universidades como la de los lagos. Sí. La austral. También fue el AIEP. Hace poco, hace unas semanas, sí, fuimos a una charla, ¿no habrá una? No habrá una de universidades. Estaba en acá, Santo Tomás, San Sebastián. También estaba la PDI. Sí, sí. La PDI, los carabineros. En San Polo, acá hubo una feria también de universidades. No sé si se habrían entrado. La verdad es que no sé tanto de ese tema, pero sí supe que había una. Ahora, ustedes ya están en el científico humanista. Me imagino que es para seguir una carrera en educación superior. Sí. Tercero medio ya deberían ir pensando más o menos en qué quieren estudiar, ¿o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Convencida? Yo aún estoy entre tantos y los mil. Ya, pero por ejemplo, uno ya se va definiendo. Tiene una idea. A lo que voy yo es que uno ya en segundo medio tiene que elegir o científico o humanista. Te vas a científico, uno elige en segundo, te vas a científico humanista o te vas a técnico. Ah, perfecto. Ya, pero en segundo, tanto los biología o física o química de un lado y lenguaje, historia son otro, ¿no? O eso se divide en cuarto, ¿cómo es? En tercero, el primer día tú eliges si te vas a humanista o te vas a científico. Ya. Entonces, ¿y en ese sentido ustedes se eligieron? Humanista. Humanista. Y ahí ya se van guiando un poco por lo que quieren estudiar, ¿no? Sí. Sí, y obviamente también los profes te ayudan, te orientan. Incluso hay algunos que te dicen, ah, te veo más o menos así y tú ahí la vas pensando. Eso de te veo es como, no, pues si tienes, Emily, por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta a ti o la carrera que te gustaría seguir? Servicio social. Servicio social. Sí. ¿Encuentras qué? Sí, me interesa ayudar a las personas y si puedo cambiar algo, lo hago. Entonces, me gusta esa carrera. ¿Paulina? Yo, traducción así, interpretación de idiomas porque es algo que es interesante, te sirve para cualquier trabajo. Y, sí, es como... ¿Por ahí vas tú? Sí. ¿Y cómo eres para el inglés o para eso? Sí, igual es como... Me encanta ese acento. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es bonito cuando hablas en las presentaciones, bonito ese acento. ¿Y podemos escucharla acá, o no? No. No. Me imagino que no porque no es lo mismo. No es lo mismo estar preparada para estar así. Claro. Claro, pero no, o sea, la traducción igual es algo bastante importante. A lo mejor ahora puede haber mucho más campo. Sí. ¿Universidades a las que les gustaría o eso les da lo mismo? No, sí, ya tengo mi universidad. ¿Ya tengo mi idea? ¿Sí? Sí. ¿Acá en Puerto Montt? No. ¿Ninguna de las dos? ¿Ya? ¿Queremos salir para ver más nuevos horizontes? Para ser más dependientes también. A Concepción. Y yo a Valparaíso. A la U de Conce. ¿Sí? Sí. ¿Y tú a la...? Católica de Valparaíso. Católica de Valparaíso. Ahí está, bueno, asistentes sociales que están en muchas universidades igual. Sí. Oye, ¿qué opinión les merece a ustedes, por ejemplo, que en los cursos científicos humanistas de todos los liceos de Chile no exista una carrera a lo mejor importante como es filosofía? Opinión al respecto a ustedes. ¿Cómo se complementa acá en el liceo o cómo se solventa eso? ¿O existe una clase o un curso como ese en el liceo? Sí, la verdad es que en tercero medio se imparte solo psicología. Y en cuarto medio se empieza con filosofía. Pero yo creo que está súper bien el hecho de que en cuarto se haga filosofía, ya que muchas veces al tener textos tan como... que te hagan pensar tanto, muchas veces cambia tu visión de las cosas. Y aunque sea el último año, igual algo va a ser un cambio. Afecta, sí, un cambio. Afecta. Es positivo, de cierta manera. Sí. Oye, el... Depende del autor, del escritor. Sí, porque hay diferentes personas. Sí, depende de quién. Por ejemplo, a ver, yo quiero... Personalmente no me gusta Nietzsche. Ya. Porque lo encuentro muy sexista. Pero esa es mi visión. Ya. Muchas personas les gusta. ¿Qué filósofo o qué es lo que te puede gustar, por ejemplo? La verdad, filosofía, no me voy tanto por esa otra. No, no, pero por ejemplo, nombraste a Nietzsche, algún autor que te... o que conozca, o que te llame la atención, o que te guste, o... De filosofía. No, de lo que sea. De lo que sea. Me gusta mucho Isabel Allende. Ya. Mucho, mucho. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Además de ser una... Porque chilena. También. ¿Es chilena? Bueno. No, además de ser chilena y ser una autor muy reconocida, sus libros tienen un trasfondo en todo. Y también hay una... Hay una investigación previa a hacer el libro. Y eso me interesa. Me gustan las cosas a fondo. ¿Y a ti, Paulina? A mí me gustaba Ray Bradbury. Ya. Y aquí el tema, sus libros son como muy futuristas en ese tema. Y muestran cómo la sociedad puede ir cambiando. ¿Qué hay veces...? Ray Bradbury, ¿qué ha escrito? Él ha escrito... Fahrenheit, ¿o no? Sí, Fahrenheit. Y ese tipo de historias así igual, de cómo la sociedad puede ir cambiando, evolucionando. Claro. ¿Te gustan ese tipo de literatura? ¿Sí? Sí. Oye, ¿ustedes por qué te ríes? Reflejo. ¿Ya? Reflejo, reflejo. ¿Sí? Oye, bueno, ustedes me imagino que estando en el liceo conocen parte de los convenios que tienen con distintas casas de estudio, ¿no? Sí. ¿Apelando a poder postular algo como eso? Yo no. Porque no estoy desde el primero medio en el liceo. Ah, ya. Y porque no tengo el primer y segundo lugar. Tengo el tercero, pero aún así no tengo... O sea, ya el saber que ya no lo puedes tener por estar en el primero medio no te motiva a poder tener mejores notas, por ejemplo. Porque sabes que... Ah, no, sí. Es que hasta el momento, por ejemplo, el programa PASE es solamente por un personaje de alumnos. Y a pesar de que, obviamente, todo alumno quiere subir sus notas, hasta el momento solamente entrarían dos compañeros míos. Pero igual, obviamente, mejorando siempre. ¿Y en tu caso, Paulina? No sé, quizás, quizás no, porque el tema igual de notas... ¿Tú estás desde el primero medio, sí, en el liceo? ¿Ya? ¿Tienes ese requisito cumplido? No sé, quizás, un poco, en algunas partes, en algunas áreas, pero no sé. No. No estoy segura. ¿No es que te quite el sueño tampoco? No, no es como lo que me quite el sueño. Es que igual el tema de las universidades, que tienen convenios, ¿nos lo ayudan? No. No estoy como interesada en las universidades. No, no quiere irte a esas universidades. No, no es que no está como mi interés, el interés que tengo. Es que el programa PASE está más enfocado en las universidades que están dentro de la región. Entonces, nosotros no queremos quedar nunca en la región. Queremos salir de la región. Sí, pues eso igual es bueno. No porque sea malo, obviamente, sino que por el tema de independencia. Uno igual tiene que aprender a cuidarse solo. Sí, la universidad aprende a... Te ayuda a madurar incluso. Claro. Oye, en el liceo no hay filosofía, pero sí imparten psicología. Sí, sí. Pero psicología como ramo, ramo para todos los, para todos los, tanto para ustedes como científicos humanistas, como para los de las carreras, ¿no? Sí, tanto para científicos como para humanistas. Es un ramo común que tenemos, de los pocos. Ya. En realidad no podría decir mucho el ramo. La verdad, me encanta cómo lo hace el profe Roberto. Él explica bien el ramo. El súper buen profe. En estos momentos estamos viendo la teoría del apego. Y también hemos visto también cómo funciona el cerebro, ya sea también... El sistema de amor, las formas de amar y todo eso. Sí, hemos leído un libro que se llama El Arte de Amar. Ya. De Erich Fromm. De Erich Fromm. Que se enfoca en las relaciones ya sea familiares, de amistad, como también así románticas. Hay muchos conceptos de amor de pareja, nada más. Sí. Es más extenso, es más como un arte, como se nombra el libro. Muchos dicen que es hasta químico el amor, si uno come chocolate. Sí, también con el tema de... También estuvimos hablando con el tema de las... Sustancias químicas, como la dopamina, las endorfinas y todas esas cosas. Claro. La relación que tienen en ese ámbito. La exitosidad y todo eso. Sí. Oye, bueno, agradecer que estén acá. Es interesante poder conversar con ustedes. ¿Qué es lo que destaca de lo que va a ser este aniversario? ¿Qué mensaje le entregan a ustedes a sus compañeros para lo que serán estas tres días de actividades? Más que nada, que se diviertan, que se entretengan, que se animen también, que... Que participen. Que conviven con otros cursos, que convivan con otros cursos, que crean, que creen. Lazos de amistad, no solamente se queden en su curso. A pesar de que es una licea, no se ve mucho. No. Uno no se queda solo en el curso. Uno puede tener amigos ya sea de primero medio, de segundo, ya no es tan marcado. Claro. Es todo, al final, todos se juntan. Todas están... Nos interesa ver eso de que crean lazos... ¿Y culminan con alguna gala, alguna fiesta o algo no? Estamos con la gala, la verdad. ¿De qué depende eso? ¿De los directores? De la directora y de... De UTP, toda esa área de dirección. Oye, ¿la directora es buena onda o no? ¿La señora Cintia? Sí. Sí, es muy dulce. Ya. Sí, sí, es muy dulce. Es dulce. Sí. Qué bueno. Aunque no la vemos mucho, pero el tema de reuniones y cosas así, pero... Siempre está apoyándola. Sí, sí. ¿Y qué es lo que falta para la fiesta, por ejemplo? ¿Qué es lo que necesitan ahí? ¿Algún permiso? El permiso de Don Pato. Tienen que... Díganle, díganle, sí. Ya, el permiso del inspector general. Por favor, están las cámaras de... Todo el equipo está viéndola. Ya sabe, ya. Para que le diga a Don Pato ahí, Don Patricio, por favor, ayude a las chicas si al final en una fiesta la mal la piensan hacer ahí en el gimnasio, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí. Todos nos portaremos como angelitos. Sí. A leer la Biblia nomás. Ya. Sí. No, tampoco hay que ser mentiroso, pero... No, tampoco hay que ser como tanto desorden. Sí. Pero la verdad es que aún no estamos ahí... En proceso. ...entre hacerlo y no hacerlo. Ojalá que puedan realizarlo. O sea, al final es como para dar finalizado a una semana de aniversario. Pero tampoco es mala idea, pues la gente obviamente disfruta de ese tipo de actividades. Recrearse. Y para dejarles, bueno, recuerdo a los chicos de cuarto, que ya casi se van. Adiós. Se van. Bueno, ¿ustedes van a quedar de mayores? Sí. ¿Es bueno o les gusta eso, no? ¿O les da lo mismo? ¿Le entrega otra jerarquía en el liceo? No, ayer las jerarquías no se ven. No existen. Todos estamos con grupos, obviamente, típicos. Entonces, no existe mucho en general el tema de jerarquía. No, no hay nadie como... Ni siquiera como por el centro de alumnos tampoco se beneficia de eso. Muy bien. Un buen liceo, sin duda, el Politécnico Holanda, ¿no? Sí. ¿Recomendado? Recomendado. Oiga... Al científico humanista. Chicas, las cámaras, algo más que quieran decir a la gente, a la comunidad de Yanquiwe, a sus mismos compañeros del liceo, la comunidad educativa, profesores, apoderados, inspectores, las cámaras son suyas. ¿Cuál? ¿La de aquí o la de allá? Esa de ahí. Ya. ¿Yo o tú? Tú. O sea, yo o yo. Ya. Para empezar, agradecer la constante ayuda en el futuro de cada uno, con los profes, porque siempre nos están incentivando a ser mejores personas, entregando sus valores. Estudiar, superarse. A superarse, sobre todo. Ya que uno típico es la edad que de repente recae, pero los profesores completamente son... Tienen su vocación. Se nota mucho cuando un profe tiene su vocación y allá se ve eso. Sí. Te apoyan, te ayudan, te aconsejan en cosas. Igual. Y si uno necesita ser escuchado en cualquier momento, puede ser. Ellos se dan su tiempo, dan su tiempo para uno al final. Que es como lo que uno espera también, ¿cierto? Qué bueno. Emily Melo, Paulina Burgos, muchas gracias por haber estado acá. Desearle un feliz aniversario al Liceo Politécnico de Holanda a través... ... ... ... Gracias por ver el video.